Muy buena gente, SugarChin, estamos aquí en un nuevo vídeo en una... Estarte huel, abecedario, con... Ezila. Vamos con Ezila, gente, nos toca contra... Medusa. Vamos contra Medusa, vamos a ver con qué empezamos. Vamos a empezar con la build del librito, ¿no? Yo creo, un poquito de libro. Un poquito de... Bueno, los libros siempre... Uy, Medusa, Bits, no. Medius, supongo. Aunque, bueno, podíamos haber pillado una Aegis también tranquilamente, en realidad. Pero bueno, vamos allá. No sé cómo vamos a plantear esta partida. No quiero ceder todo el farm de la jungla. Pero realmente no puedo ganar los... Los buffos si va con Mannequin el tío. Entonces, me preocupa un poco eso. Mannequin, efectivamente. Ahí está. Hemos hecho nosotros más daño. Bueno, no mucho más, ¿eh? No mucho más, la verdad. Ya no se ha hecho más daño él. No hemos limpia suficientemente bien, ¿eh? No sé qué se ha subido. Parece que el dash... O sea, que se ha subido el uno más que el... No sé, es raro. Es raro. Ya ha subido el uno más incluso que el... El uno más que el dos incluso. No sé, ha quitado muy poco con el dos a la wave. Nos está buscando pegar a nosotros todo el rato, ¿eh? Como veis. Está buscándonos pegar hostiazos a nosotros. Le caemos bien. Y yo, pues no me alegro de caerle bien, la verdad. Porque una medusa... A mí no me cae bien. Hemos pegado a él y hemos limpiado a wave. Ha estado bastante bien esto. Está bastante bien, ¿eh? Vale, guay. Muy importante el early. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Estamos jugándolo muy bien el early, la verdad. Qué bien estamos jugando el early, sinceramente. Estoy un poco seco de maná, pero bueno. Con el maná regen y el medii aguantaremos un poquito. Qué es la idea. Qué es la idea. Está bien. Estamos bien, estamos cómodos, yo creo. He fingido vaquear. No quiero vaquear, obviamente. Tengo mejor push. Y el tío creo que ha tirado a medii. Qué bien. Estamos pokeando mucho. Qué pena, me he quedado sin mana, gente. O sea, estaba guardando maná y todo lo que podía, pero me he quedado seco. Qué putada. No sé si va a cancelar el back para luego ir a por el bufo, pero nosotros lo hemos hecho súper bien este early. Hemos conseguido aguantarle. Y la he cagado porque no me acabo de comprar el cáliz. Tal cual, ¿eh? Si me hubiera comprado el cáliz, aquí estaríamos de lujo. Pero no me lo he comprado. Ha sido una cagada gorda. Cáliz de vida aquí no viene de lujo. Tres potis de vida, guau. Sería la hostia. Pero bueno. Supongo que él también se hace el bufo, el blue. No lo sé. No. Se ha hecho... No, no se ha hecho el red. Vale, vale. Se sabe que se había hecho el red. No sé por qué. Vale, bien presionado. Ahora no tiene dash, así que le pokeamos. Estamos pegándole muy bien, ¿eh? Ahora no tiene dash aún, ahora que lo pienso. Así que podríamos intentar pegarle un poquito más. Que hay que bien se mueve horizontalmente, Medusa, ¿eh? Mejor pick para esquivar a una escila. Probablemente. Bueno, para esquivar cosas en general. No solo una escila. Pero bueno, estamos presionando fuerte, ¿eh? Estamos presionando muy bien. Ha venido por el lateral, pero la lía bastante. Creo que podremos llevarnos este red nosotros. Y bien aguantado, la verdad. Estamos aguantando súper, súper bien. Vamos a pillar el tier 2 este. Con el cálice he dicho que estaría aún mejor. Así que venga, cálice va. Cálice va a ser mucho mejor play, ¿eh? Que comprarme el otro libro. Que no está mal. No está mal, pero bueno. Bueno, buco de death vamos a comprar. Luego compraré un polinómico, ¿eh, gente? Esta partida... Una partida clara para polinómico, ya lo sabéis. O sea, si hay un pick. Bueno, con polinómico, ese es Medusa, ¿no? Así que... Y si por esto es tan importante el cálice, ¿no? Por esto es tan importante el cálice, gente, ¿veis? Este bug que me ha hecho. Aquí los minions me lo voy a curar. He intentado meterle una ulti así yolo. Si tiraba dash ofensivo, le he tirado para si tiraba dash ofensivo, pero lo ha tirado defensivo. Bueno, ya lo sé para la próxima, que quizá vuelve a hacer el mismo play de dash defensivo. Eso es importante para ver el estilo de juego de los rivales. Bueno, hemos conseguido sacar un buffo. Es bien. Es muy bueno eso. Pero tengo dudas todavía sobre el tema de hacerle daño cuando se compre un ítem de defensa cara. Posiblemente se compre un Kusari para ataque speed. Y defensa mágica. Entonces nosotros no sé si irá por... Si quiero ir... No sé si irá por el... No sé a por qué voy a ir, la verdad. No sé a por qué voy a ir. Estoy pensando. Tengo dudas. Ya he hecho yo el minion los pequeñajos, así que no perdemos nada. Lo bueno es que... Si el tío me da así a de cara, es bastante previsible. Toma, Kate. Mi blue sale ya. El suyo también estará a puntito. Va. Ahora que podemos hacerlo tranquilamente. No sé pillar el blue. Creo que sí. Que antes he tenido... Bueno, antes he tenido problemas de mana, pero antes, claro. Antes del book of tot. Solo ha habido un momento en la partida que he tenido problemas de mana. Este bug me viene muy bien. Si consigo baquear, sería la hostia. Pues no. Pero me venía muy bien. Para poder comprar el... El ítem antes. Para comprar el ítem justo antes del red este. Me venía de lujo. Y la verdad es que necesitamos cooldown. Entonces, no sé si breastplate es la clave realmente. Sí lo es, en parte. Nota una buena ulti. Pero no tenemos suficiente daño todavía. Aquí intimidando un poquillo. Tenemos que irnos, ¿eh? Hay que regalarle la suerte. Nos vamos y ya está. Nos vamos y ya está. Es lo que hay, gente. Y haremos esto. Y ahora pillaré, pues, un breastplate. Vamos a por defensa. Como el tan me va por defensa. Ese red lo hemos tenido que regalar por desgracia porque nos ha pegado un hit de más. No teníamos nosotros el cáliz cargado porque nos ha cancelado el vacantes. Y es eso. Si conseguía baquear yo ahí, estábamos bien. Si no, pues nada. Tampoco es que fuéramos a morir ni mucho menos. Pero simplemente no podíamos pelear por ese red que nos venía bastante bien para tenerlo ya. Eh, vale, a ver. Estoy pensando en si hacerme el Boombas, gente. El Boombas no es mala opción, la verdad. No es mala opción el Boombas. Estoy yendo a por breastplate. Si de así a defensivo cada vez que le pegue un combo luego o cada vez que le pegue un 2 al aire ahí estaremos bastante cómodos porque si voy breastplate Boombas ya tengo el 40 de cooldown. Me gustaría tener un poco más, pero bueno. Tampoco pasa un así, no lo tenemos. Y voy a baquear aquí detrás. No quiero arriesgar absolutamente nada ahí. El Blue lo quiero para mí. Y ahora mismo iríamos igualados en buffos. Creo que yo le saco un poco de farm porque hemos hecho mejores bugs y hemos hecho los pequeñajos de la izquierda más veces, pero bueno. Tampoco tenemos un daño muy bestia. O sea, una ventaja muy bestia ni mucho menos. Pero ventaja hay, ¿eh? Ventaja hay para nosotros. Cosa que está bien. Está bien tener ventaja. Con el buco de death ya me tengo 200, no, 700 más de vida con todo esto. Ojo, que está yendo a por el fire, ¿eh? ¿Qué pasa? He escuchado como si fuera para aquí. No sé, ha sido raro. Pero no. Ha deseado para el otro lado. Eh... Ok, deseado defensivo. Es que enchufa también, ¿eh? El amigo. O sea, que tiene que ir con cuidado. Ha tirado un buen aegis pero creo que lo podemos matar aún. No te creo. Quizá lo matamos igual, ¿eh? Ahí está. Qué buen play hemos hecho. ¡Y surrender! ¡Señores! ¡Surrender! Esta partida no estaba para nada ganada pero este surrender ha sido muy duro, ¿eh? Ha sido como le hemos outplayado el escudazo de la vida, gente. Que vaya escudazo que te enchufa eso. Y... Y a tomar por culo. A tomar por culo. Se ha rayado. Se ha rayado. No ha querido seguir. No ha querido seguir. Pues bien para nosotros, la verdad. Es un pick medusa. Es un pick que tiene, bueno... Es muy superior a nosotros. Así que haber conseguido que se raye y llevarnos esta victoria es lo mejor que podíamos conseguir. Desde luego, en late con el boom bass creo que íbamos a estar cómodos, ¿eh? Porque íbamos a hacernos el boom bass. 40% de cooldown. Combos constantes con true damage con muchísimo daño de básico extra y además el cooldown reducido todo el rato. Con un 40% de cooldown reducción probablemente estemos prácticamente pegando combos constantemente. Tenemos el 3 para saltar paredes para que no se nos ponga agresivos y la ulti para huir en caso de defensivo. Si teníamos... Si aguantábamos bien la partida o nos poníamos por encima como ha pasado era una partida que podíamos ganar sin problema. Igualmente era una de carry. Nos podía ganar. Pero bueno. Poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima. Master Duel. Abecedario. Hasta luego. ¡Gracias!